3 El Sami es un amigo famoso en Obregón El número uno en darnos información Un reportero que todos queremos Cuando pasa algo por él lo sabemos Arriesga a su pellejo por dar la noticia En el Sami móvil lo ves en Madrid Rumbo al lugar de los hechos va Y en un instante transmitiendo está Ay Sami cuéntame Ahora que sucedió Ay Sami cuéntame ¿Qué pasó en Obregón? ¿Qué pasó en Obregón? Yeah, yeah, yeah Ay Sami cuéntame Yeah, yeah, yeah Ay Sami cuéntame Ay Sami cuéntame Ay Sami cuéntame ¿Qué pasó en Obregón? ¿Qué pasó en Obregón? ¿Qué pasó en Obregón? Yeah, yeah, yeah Ay Sami cuéntame Yeah, yeah, yeah Ay Sami cuéntame Ay Sami cuéntame Ay Sami cuéntame Ey, 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 ey Ey, Sammy, cuéntame Ey, Sammy, cuéntame ¡Ya le partí! Ey, Sammy, cuéntame Ey, Sammy, cuéntame